Es curioso que la vicepresidenta Yolanda Díaz, pre-campaña en Bilboa hace 15 días, plantease, y entre comillo, hacer políticas públicas diferentes, cierro comillas, diferentes enciendo a las del PNV, con la puesta en marcha de una prestación de 200 euros por hijo o hija a cargo. En el Estado ofrecen 100, pero en Euskadi prometen 200. Y a lo mejor es que desconocían que hace un año ya estrenamos una ayuda universal de 200 euros al mes hasta los tres años y de 100 euros hasta los siete a partir del tercer hijo o por un hijo o hija con discapacidad. Hasta ahora los únicos, perdón, Navarra también estaba, pero lo retira para este año en sus presupuestos. Pero es que antes ya contábamos con una ayuda en un solo pago anual dependiendo de la renta. Yo no tengo ni idea si hacemos política progresista o, como ustedes en ocasiones dicen, tenemos un modelo de precariedad. Pero lo que sí sé es que ya de estas políticas se benefician más de 53.000 familias vascas.